Me da mucho gusto recibir en Hechos Meridiano, Querétaro, a Fausto Follo Retana, coordinador operativo del programa Soluciones del Gobierno del Estado de Querétaro. Fausto, bienvenido a Azteca, Querétaro, ¿cómo estás? Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Damos los órdenes. Un tema delicado, la pobreza y la pobreza extrema, y que está golpeando y afectando, por supuesto, a Querétaro y a su gente. Cuéntanos. Sí, bueno, el tema de la pobreza no es novedad en nuestro país. Es un problema en el que se trabaja de manera muy fuerte para ir contrarrestando estos índices de pobreza y de marginación que hay. Y las noticias que llegan a Querétaro son buenas. Que los índices de pobreza han disminuido, los índices de pobreza extrema también han disminuido. La pobreza como tal baja 4.5% y la pobreza en extremo baja un 2.2%. ¿Esto cómo lo podemos traducir para que la gente nos pueda entender? Primeramente, decir qué es pobreza extrema o qué entendemos por pobreza extrema. Son grados más altos de marginación. El tema es, se van midiendo la carestía de algunos servicios, como el agua, como la luz, la facilidad o la accesibilidad que haya para la escuela, para que los niños puedan asistir y tener educación. La alimentación también es un tema fundamental. Entonces se van midiendo y también existe la división entre la pobreza urbana y la rural, que son dos cosas también muy diferentes. ¿La urbana también existe? Sí, desde luego, también existe la pobreza urbana. ¿Y cómo la podemos entender esta? Bueno, existen zonas marginadas dentro de nuestra ciudad. Muchos de ellos son predios que conocemos como irregulares, que carecen de servicios y que también carecen del acceso a estas situaciones tan elementales para la vida, como el agua, como la luz, como el propio piso firme. El piso firme en el municipio de Querétaro sigue siendo un tema importante en el cual estamos trabajando y que también entra dentro de los compromisos del gobernador Calzada por abatir. Ya tenemos este contexto y ya podemos entender lo que es pobreza y pobreza extrema en la zona rural y en la zona urbana. Ustedes con los ejes gubernamentales y las políticas han mitigado este efecto. ¿Cuáles son los ejes principales para lo cual la gente el día de hoy ha disminuido la pobreza y la pobreza extrema? Mira, nosotros tenemos tres ejes rectores dentro de la política social y que trabajamos de manera incansable en ello, que es el tema de acercar el agua a todos los queretanos, acercar la luz a todos los queretanos y que haya piso firme en la vivienda de todos los queretanos. Estamos actualmente hablando de que falta un 3% de la población en que tenga el servicio de luz en su casa, que tenga de alguna manera luz, falta un 2% de la población, redondando números, porque tenga agua y faltan más o menos 18 mil habitantes de tener piso firme en su vivienda. Esto, desde luego, junto con otros factores como el trabajo que se hace con la educación, que también hay que mencionar, donde ya se está trabajando con unidades de transporte escolar para que los niños puedan accesar a la escuela, los temas donde el DIF trabaja de manera incansable también en servir desayuno a los niños para que puedan tener alimento durante sus estudios, los programas de becas, los programas de útiles escolares que hay. Fausto, muchísimas gracias por tu visita a Azteca, Querétaro. No, muchas gracias a ti y una vez más un saludo a todo el auditorio. Muchísimas gracias, Fausto. Foy yo, Retana, coordinador operativo del programa Soluciones del Gobierno del Estado de Querétaro. Vamos a una pausa, quédate con nosotros. Esto es Hechos Meridiano, Querétaro. ¡Gracias!